El pasado viernes se celebró el pleno en sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Don Benito. Entre los puntos en el orden del día se encontraba la aprobación del plan de ajuste que debería elaborar el equipo de gobierno. Sin embargo, la alcalde anunció que este punto era retirado del orden del día dado que el equipo de la oposición no había sido informado del mismo con el suficiente tiempo. El motivo de retirarlo es porque, según manifestaciones lógicas del Partido Socialista en la comisión previa que hemos tenido, no ha habido tiempo de estudiar con suficiente antelación la documentación profusa que se le ha hecho llegar. Y creemos que tienen razón, porque evidentemente incluso nosotros mismos hemos tenido dificultad para conocer el contenido de ese plan de ajuste, sino solo las líneas muy generales. Por parte del Partido Socialista, el concejal José María Sánchez ha preguntado al equipo de gobierno qué consecuencias lleva la retirada de este plan de ajuste. Este pleno hoy venía un plan de ajuste que se iba a aprobar, que supuestamente se iba a aprobar y ha sido retirado. Entonces, claro, mi pregunta es qué implica que se retire este plan de ajuste, porque se supone que era necesario y ahora de repente si se retira, qué implica, que ya no es necesario o que ya no... El alcalde ha respondido que el principal motivo es que no deben nada a proveedores. ¿Por qué digo no debemos nada a proveedores? Por la sencilla razón de que hay unos 500.000 euros, 500 y pico, no sé, una cantidad semejante, que se adeudan por el barrio de San Sebastián. El barrio de San Sebastián en la parte que corresponde pagar a los fondos europeos. De tal manera que si el barrio ha costado... Estoy hablando a usted con cantidades aproximadas, porque no la recuerdo con exactitud, ¿no? Si el barrio ha costado tres millones y pico de euros y al ayuntamiento de Manito le corresponde pagar un millón de euros, lo cierto es que el ayuntamiento lleva pagados por el Estado más de un millón de euros a la fecha actual. O sea, nosotros hemos pagado nuestra parte correspondiente y, además, por anticipar a esas personas el dinero, hemos anticipado un millón de euros para pagar esas deudas que debe pagar el Estado. El problema, claro, es que si empezamos a pagar y nos quedamos sin tesorería, tenemos complicaciones. O sea, que este plan era simplemente para obtener una cierta tesorería. No es en realidad para obtener un préstamo, porque las cantidades, lógicamente, que percibiríamos, lo único que harían sería cambiar de carácter. En lugar de ser crédito a proveedores, que es como el Estado, digamos, califica el confirming, sería préstamo a largo plazo con los bancos. Por tanto, no representa un endeudamiento superior del ayuntamiento, sino simplemente un cambio de ese carácter de préstamo a proveedores por préstamo a... ¿de acuerdo? Mariano ha dado la razón a la oposición y asegura que hay que estudiar en profundidad el tema antes de asumir responsabilidades. Creo, sinceramente, que lo digo con toda claridad, que ustedes tenían razón esta mañana. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un plan de ajuste, que son unas obligaciones que asumimos de aquí a diez años, que si no lo conocemos con exactitud nos podemos meter en un berenjenal. Gallego ha dado las cantidades exactas que el consistorio tiene que pagar. Y Quintana, por su parte, ha felicitado la labor del equipo de intervención del consistorio. Debemos la cantidad de 13.619.491 euros. Esa es la cantidad total que por todos los conceptos debe el ayuntamiento de Don Benito pagando los proveedores hasta el día de la fecha. ¿Me puede usted explicar por qué en lo que nos ha dado aparece una deuda de 17 millones y ahora dice 13? Las operaciones a largo plazo son 6.998.609 euros. Señora interventora, ¿esa cantidad es correcta? Sí, la cantidad. Las operaciones de tesorería son cantidades que le he pedido yo a usted, porque yo esto no lo hago, lo hago a petición. Las operaciones de tesorería son 2.827.676,93. El factoring son 6.681.896,67. Los pagos que tenemos que hacer de San Sebastián por cuenta del Estado son 542.411,62. Y los pagos a proveedores al 31 de diciembre, que es cuando deberíamos justificar a los efectos de este plan de ajuste, son cero. Hemos pagado a todo el mundo. Afortunadamente, como usted también sabe, este ayuntamiento tiene fama que es la mejor forma de luchar contra el desempleo. No dejar a las pymes sin pagar y que se tengan que ir al garete y despedir a los obreros como consecuencia del impago de las cantidades. Si todos los ayuntamientos de España hiciesen lo que está haciendo el ayuntamiento de Don Benito, previsiblemente no habría tal conflictividad laboral o por lo menos sería bastante menor. Entonces, le decía a usted que efectivamente las cantidades que usted me dice suman exactamente 17.595.000 euros. Por tanto, sí, 17 millones. Pero claro, tal como le he dicho a su compañero, la cuenta real del ayuntamiento se cuenta con los créditos y con las deudas. Felicitar a todo el personal funcionario de la intervención del ayuntamiento que ha hecho un trabajo magnífico en todo este tiempo. Y felicitar a la interventora porque ha dado clases de la persona que es y de los funcionarios que es. Así que me alegro de los funcionarios que tiene este ayuntamiento en este caso.